¡Suscríbete al canal! La noticia local, somos FTV Noticias Capturas por microtráfico, extorsión, porte ilegal de armas y hurto a residencias en Fusagasugá Palmera que se encuentra en el barrio Santander es un riesgo para los ciudadanos ¿Sabe por qué se festeja el 7 de agosto en nuestro país? Encuesta del día Todo listo para el monumental desfile del 7 de agosto en el municipio El equipo de futsal femenino de Fusagasugá logró la victoria ante las huilenses con goleada Se realizará misa en la ciudad para pedir por los mandatarios que dirigirán el país a partir del 7 de agosto Esta y mucha más información solo por FTV Noticias Un cordial saludo amables televidentes, bienvenidos a esta misión de FTV Noticias Varias capturas se han dado en los últimos días en el municipio Apartamenteros, personas también que se dedican al microtráfico, porte ilegal de armas Y otras capturas por extorsión Aquí están las principales capturas que se han dado en los últimos días Estos tres sujetos fueron retenidos hoy en horas de la tarde gracias a la unión de la comunidad del barrio Santanita Quienes manifiestan que al parecer son apartamenteros y pretendían realizar algún acto delictivo Fueron detenidos por la policía y quedaron a disposición de las autoridades Captura que se suma a varias que se han realizado en los últimos días Se han realizado 11 capturas Tráfico de estupefacientes Hurto Lesiones personales Hay unas de resaltar Hablemos dos apartamenteros que fueron capturados en el barrio Pekín Uno de estos cuando intentaba huir por las terrazas de las residencias vecinas A donde habían cometido el hecho La otra persona huyó en una motocicleta Pulsar Y hacía las veces de campanero en la parte externa de la residencia Se hizo necesario realizar una persecución En el barrio La Independencia fue capturado Se recuperaron los elementos y fueron dejados a disposición de la autoridad competente En este momento están tras las rejas a esperas de una sentencia condenatoria Por el delito de hurto calificado Agravado y en concurso con porte ilegal de armas de fuego Hay otra captura alias La Negra Muy conocida en el municipio Fue capturada por orden judicial al verificar sus antecedentes Se pudo establecer que tiene una condena en su conta por el delito de tráfico Porte de armas de fuego o municiones De resaltar, esta mujer ya había sido capturada días antes, meses antes En el municipio de Fusagasugá Más exactamente en ocho ocasiones Por tráfico, porte de sustancia de estupefacientes Porte ilegal de armas de fuego Hurto a persona, hurto a comercio, lesiones personales y violencia intrafamiliar Hay otra captura Se captura a un sujeto en el barrio Balmoral En el momento en que le exigía a una mujer Cierta cantidad de dinero para que éste no publicara unas fotos en redes sociales Más exactamente fotos íntimas que tenía de una mujer Se realiza todo el procedimiento con el apoyo del personal del CTE y de la Fiscalía General de la Nación Y los cuadrantes es capturado Quedó tras las rejas también En este momento estamos esperando ya para hacerlo o para trasladarlo A la cárcel del municipio de Fusagasugá De este caso otra situación que resaltar Este sujeto tiene más de 17 anotaciones Por casos de extorsión, estafa en todo el territorio nacional La comunidad del barrio Santander nos hace llegar la siguiente información Se trata de una palmera Que ellos han denunciado como un peligro en varias ocasiones En las diferentes dependencias encargadas de la seguridad Pero no han obtenido respuestas y casi causa una tragedia Sucede que la comunidad de todo este sector Se encuentra muy preocupada por el tema de una palma Que ya cumplió su ciclo de vida Y se ha convertido en un riesgo para todas las personas que transitamos por acá Y con el agravante que se encuentra en una zona En donde salen los feligreses de la parroquia del barrio como tal La gente que pasa, los estudiantes Y aquí también está ubicado el puesto de comando de la Cruz Roja Entonces la preocupación radica en que esta palma ha venido soltando los gajos Y cayendo en algunas ocasiones lastimando algunas personas Hoy se presentó, antes del mediodía, tipo 10 y media Se presentó el evento de la caída masiva de todos los cogollos Como se dice popularmente de esta palma Y por fortuna, por fortuna no afectó a ninguna persona Ni a ningún vehículo, no afectó a nadie Pero hay un inconveniente de todas maneras Así es que queremos poner en conocimiento esto de la comunidad Y es que nosotros como Junta de Acción Comunal El día 11 de mayo del 2018 Hicimos este requerimiento al ingeniero John Freddy Vargas Que es Secretario de Agricultura, Ambiente y Tierras En donde le pedimos el favor de que intervengan Con un informe técnico, con un peritaje técnico Determinen que se puede hacer o que se debe hacer Para mitigar el riesgo que constituye esta palma Esa fecha, el 11 de mayo, se radicó con el número de radicado 14.158 El día 25 de mayo de 2018 Se dio la visita técnica por parte del coordinador El técnico coordinador en gestión de riesgo Allí se conceptúa que efectivamente Dicha palma constituye un riesgo Para las personas que transitan por el sector Y en consecuencia que era recomendable Realizar la tala de esa especie Mire usted, la fecha fue 25 de mayo La Secretaría de Agricultura, Ambiente y Tierras Inclusive nos informa acá Mediante este informe de visita técnico Que la comunidad deberíamos realizar La tala de esto Sucede que eso lo hace personal idóneo Y la administración como tal Pues debe tener el personal para eso O un llamado a los bomberos voluntarios de Fusagasugá Para que nos resuelvan esta situación Pero ya hoy hubo ese incidente Y pudo haber sido catastrófico, dramático La cuestión es que queda ese tronco Que mide más de 10 metros de altura Que también está en mal estado Y donde ese tronco llegue a caer encima De edificaciones, de casas, de una multitud Como la que suele haber aquí Normalmente cuando la gente sale de misa Pues va a ser catastrófica la situación Y nosotros pues nos excusamos Frente a esa situación Porque desde nuestro punto de vista Está poner en conocimiento De las entidades respectivas el caso La solución está en manos de ellos Porque para eso son instituciones Pues están especializadas en sus respectivos asuntos Correa el llamado A la administración municipal Para que por favor nos resuelva esto Correa el llamado Para el Cuerpo Homero Voluntario de Fusaca Azucá Muchas gracias Vamos a una breve pausa comercial Pero antes los dejo Con los indicadores económicos del día de hoy De regreso hablaremos Si los ciudadanos conocen Por qué se festeja el 7 de agosto Con el patrocinio del edificio multifamiliar San Andrés El proyecto ideal para usted y su familia De Dilan Constructores SAS Presentamos los indicadores económicos en FTV Noticias ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Scríbete al canal! Gracias por ver el video